Buenos días, mi nombre es Juan Félix Urbina y soy uno de los cinco miembros del GULIBETI, mi equipo de trabajo. Todo comenzó cuando intentamos implantar un sistema de bicicletas compartidas para facilitar el transporte a los alumnos a nuestra universidad, la Universidad Politécnica de Minas. Con ello, llegamos a hablar con estas empresas que ya se dedicaban a este negocio y nos expusieron sus primeros problemas. Estos problemas giran en torno a las baterías. Lo primero es que se usan ciclos genéricos de carga, afectando gravemente a la salud de las baterías. En algunas empresas han llegado a quemar hasta 70 baterías en dos años. Otro de los principales problemas que tienen es que sus centros logísticos de recarga están alejados del centro de Madrid, donde están las motos, lo cual lo hace muy poco eficiente su recarga recogida y devolución. Desde la Fundación Gómez Pardo, nuestro centro logístico, abolimos los dos problemas. Uno, porque estamos en pleno centro de Madrid. Y dos, mediante la monotilización de la carga de cada batería, para así maximizar su vida útil. Además, reducimos los tiempos muertos de las baterías, mediante ciclos de autoconsumo, generando así unos ingresos extra. Desde Gulibeti ya tenemos contactos con varias empresas del sector, entre ellas Movo, con la cual ya tenemos negociaciones avanzadas. En líneas de futuro, desde Gulibeti, aspiramos a llegar a muchas más ciudades, aparte de la extracción del galio, un mineral que hemos descubierto presente en las baterías de litio, y debido a su escasez y su alto coste, podría generarnos grandes beneficios. Nuestro equipo está compuesto por cinco componentes. Todos somos ingenieros de minas, o de energías, o eléctricos, lo cual nos proporciona los conocimientos necesarios para afrontar este proyecto. Gracias por ver el video.